hola gente recién acabo de llegar del gimnasio estoy muy contento con mi disciplina y con mi esfuerzo en el gimnasio así que les voy a mostrar los avances me voy a poner la luz obviamente para que esto tenga un poco más de sentido no hey vengo vengo bien boludo disciplina disciplina constancia esfuerzo sudor y el robleys de 2020 amigo no el robleys del 2017 2018 que dijo esperenme esperenme un toque que no sé qué que habla no estoy fitness no estoy fitness o sea ustedes esperen en 2020 pero en 2020 espero en 2020 mira ahora acá tenés al robleys ese amigo me comía el robleys del 2017 disciplina loco estaba re sacado empezaba con todo empezamos fuerte bueno después de mostrarles un poco el progreso con el gimnasio que la verdad que estoy contento con mi físico actual con mi disciplina con la rutina con lo que estoy haciendo así que nada por eso me gusta también un tipo mostrarlo para motivar a la gente y también para sentirme piola yo boludo pero nada esto es un vídeo exclusivo amigo no ven que no está el chat acá no hay chat amigo esto no está siendo streameado esto está siendo grabado en exclusiva hacía bastante tiempo que no grababa a cámara y tipo interactuaba con ustedes de esta manera pero bueno es un día bastante importante y cuando esté viendo este vídeo es porque ya salió mi disco amigo mi primer álbum loco mi primer álbum un amigo me acuerdo que en un 50 cosas sobre mí hace un par de tiempo antes de arrancar con la música yo dije esto algún día me gustaría sacar una canción ya que desde chico me gusta mucho la música en general canto siempre soy cantante de ducha profesional pero me cuesta mucho escribir y bueno quién diría que un par de años más tarde iba a estar sacando mi primer disco con un total de 11 canciones nada amigo para cualquier artista sacar un álbum y para mí que me estoy dedicando a esto hace casi tres años es algo que es muy especial le tengo mucho cariño y bueno espero que vayan a escuchar el álbum porque cuando están viendo esto ya está disponible en todas las plataformas y yo como digo es un día bastante especial porque voy a hacer una cosa que hace mucho tiempo que no hago y es reaccionar al primer corte del videoclip que me van a pasar che esta luz ya creo que ya está la de la luz volvimos a la cueva bueno para mí a poner la remera amigo porque no en realidad bueno si ya fue amigo pues es que me iba a bañar y no me voy a bañar llegué del gimnasio y sabes quién se va a bañar nadie boludo nadie o sea me quiero poner a ver ya urgente el videoclip bueno ahora sí estamos más relax más tranqui es que recién vengo del gimnasio todo full alterado emocionado con ansias con de todo lo de no me quise ni bañar quiero ver el primer corte del videoclip con ustedes ya boludo pero bueno lo que estaba diciendo que al final que creo que no dije nada sobre eso la primera y única vez que hice esto fue cuando saqué mi primer canción dejalo atrás con mati con rush y reaccionamos al primer corte al videoclip que los fui a youtube y todo hace tiempo y ahora voy a hacer exactamente lo mismo pero un par de años después el productor del vídeo me dijo que está en tres minutos subido así que lo vamos a ver en exclusiva igual cuando ustedes vean esto obviamente la versión que se va a subir a youtube junto al resto de canciones del álbum va a ser diferente ok eso tenganlo en cuenta pero bueno mientras que me pasa el vídeo les voy a poner un poquito de contexto básicamente este vídeo se grabó este videoclip se grabó en un helipuerto o sea en un helipuerto en buenos aires y nos cagamos de frío mío pasé muchísimo frío en el rodaje de este vídeo porque se estaba grabando prácticamente en pleno plena temporada de frío acá en argentina estamos literal en un huracán y estuve como 7 8 horas grabando que si dron amigo que grabamos con drones o sea en un helipuerto no no tengo unas ganas de verlo pero sí pasamos bastante frío eso es lo que más destaco pero queda increíble es que eso es lo que siempre me pasa con los videoclips o sea sé que la paso mal en el momento de que si paso frío de que si me mojo de que sigue esto que el otro de que si de repente hipotermia pero después cuando el vídeo queda en la versión final ya te pones a mirar para atrás el trabajo que hiciste y decís ves que vale la pena esforzarte de esta forma y bueno eso es lo que siempre después ven en cada videoclip que sacamos no me lo mandó 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 después hay un montón de otro contenido que grabé para tiktok que ya lo van a estar estar viendo pero me mandó el vídeo y quiero verlo ya amigo no quiero esperar más no les puse en contexto nada absolutamente nada pero 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 bueno el frío la cuestión es el frío bueno de hecho hay un tema en el álbum en mi álbum que se llama frío bueno acá ya hay unas pequeñas cositas que no tiene nada que ver con el videoclip que vamos a ver ahora sino que son los visualizers de otra canción de frío que les estoy diciendo y bueno y es otra otra partecita de que los cuidados que qué pasó para que para que para ese robleis para se está desnudando mío que está pasando bueno nada eso es otra cosa y bueno y acá están los otros cuatro visualizers que van a salir junto con huracán que es el que tiene el videoclip groso groso para que bueno puedan ver algo mientras que escuchan las canciones uy sé para porque tengo subs del día y abajo amigo para esto no esto no es un stream capo sacame eso ahí está ahí está amigo se subió huracán punto mp4 lo tengo ahí no está procesando se está procesando faltan minutos y si lo descargo lo estoy descargando amigo lo estoy descargando no me importa nada no estoy esperando ni el procesado espero que cuando lo vea descargado no se no se vea en 160 peo Amigo sexo para Amigo no puede ser no puede ser que esa sea la primer toma amigo no pues que no puede ser amigo por eso quería reaccionar contexto contexto que hay contexto lo que van a estar viendo en este momento es el primer corte que el productor me pasó el productor del vídeo me pasó de huracán ok es decir esto no es la versión final y no es la que van a ver después calculo cuando cuando suba el vídeo youtube tengo que cerrar el whatsapp amigo ya me está agarrando la excitación amigo te lo juro que no estoy exagerando ok la reacción no estoy exagerando es parte de mi álbum también se llama no estoy exagerando y dice no estoy exagerando no importa no es una casualidad que justo lo que estoy diciendo justo son canciones del álbum respirá tranquilo respirá chilling no pasa nada don't worry básicamente huracán está filmado por el mismo productor que hizo oh my god que hizo ascensor que hizo motores que hizo tu despedida que hizo en TKM y que hizo lloré y ahora justamente estamos acá con huracán o sea ya llevamos trabajando bastante con este productor guaire un capo y esta es la primer toma mío yo no te lo puedo creer o sea mirá o sea el reproductor de windows creo que me hace que se me trabe es decir fíjense que hay como unos raspositos ven que por momento se traba bueno es porque el vídeo también tiene su su cosa su peso y hace que el reproductor de windows no lo no lo lea bien y a veces se puede llegar a trabar pero no es del vídeo sino que es del reproductor de windows ok vamos a ver lo mío no quiero pararlo más vamos a verlo vamos a verlo ok obviamente que lo voy a parar pero porque me voy a excitar amigo viendo esto y es la primera vez que lo voy a ver vamos 3 2 1 huracán amigo huracán huracán estoy en desconcierto pero odiando caminando voy a paso lento siento como pierdo el aliento en cada movimiento nadie que me venga a rescatar en este momento tengo que intentar una vez más estamos lo bien esto mi cabeza empezó a alucinar un futuro incierto cuando me di cuenta yo ya estaba envolviéndome uh 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 en el huracán uh 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 estoy armando el clan uh 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 no puedo frenar cuando me di cuenta yo ya estaba envolviéndome todos están preguntando por mi paradero pero no puedo que locura las tomas de dron amigo que locura las tomas las tomas de dron no puedo con las tomas de dron boludo eh le voy a bajar un poquito el volumen para que no rompa eh porque esto es una versión master y se escucha eh una locura es como están y deja las voces es una maldita locura pa boludo eh me gusta mucho las tomas y todo como digo no es la versión final y después yo bueno justamente ahora cuando termine de grabar este video me voy a juntar con el productor del video a darle los toques finales los detalles y a modificar las cosas que no me gusten a lo mejor tanto y que después bueno nada trabajamos en la versión final todos están preguntando por mi paradero pero no puedo frenar voy demasiado ligero el suelo se está moviendo y no exagero como dice nada me puede parar no 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 por dentro estoy quemándome aunque me muestre frío eso no están viéndome ay y estamos haciendo ruido no suena el ADN no que lo hayas aprendido y se que el mundo me suene en mi pie del partido oh 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 voy soltando estática oh 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 no no traten de imitar y es que todo yo lo hice sin pensar Cuando me di cuenta yo ya estaba desenvolviendo oh 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 en el huracán va amigo que piole que se ve oh 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 voy armando el plan oh 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 uh 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 no puedo frenar Cuando me di cuenta yo ya estaba envolviéndome no me lo pueden creer Ustedes no lo están notando Pero yo la estaba pasando Estaba pasando un frío En este preciso momento Pero uno tiene que fingir demencia Y verse fachero y darlo todo en la cámara Aunque yo por dentro estaba temblando hasta los huesos Sí, sí, porque estuvimos Fíjense que acá era de día Y había un viento arriba del helipuerto Y acá estábamos de noche y seguíamos filmando Que si toma de dron, que si toma todo junto Que si bla bla bla, que si viví cucú De todo, amigo, grabamos, de todo Que locura, me encantó la toma de noche Que piola que se ve Porque una cosa cuando yo lo estoy grabando O sea que lo estoy haciendo ahí en el momento Y solamente estoy mirando a la cámara Y otra cosa después como ya queda el resultado final Amigo, que locura, literal Che, no sé si se dan cuenta que el video El videoclip y la onda de la canción Tiene un poquito de K-pop, eh, para ahí Los fans del K-pop ya se habrán dado Un poquito cuenta Un poquito cuenta Acá cambia Envolviéndome No me lo pueden creer Dicen que esto no es cierto Pero cada vez que apunto Siempre es un acierto Cambiando la escena Y aunque vaya lento Es inevitable el movimiento ¿Cómo dice? En el huracán Estoy armando el pan No puedo frenar Cuando me di cuenta Yo ya estaba Envolviéndome Yo Épico, amigo, épico Épico, épico Épico, épico Yo mientras vi el video Claramente vi cositas que cambiaría Del video que nada Después tengo que corregir ahora En un par de minutos voy a corregirlo Épico, amigo Épico, ¿qué opinan ustedes? ¿Ustedes qué opinan? Amigo, el role del 2019 Está gritando, amigo Cuando literalmente no podía hacer un tema Y ahora saco un tema Un disco, un álbum De 11 canciones Y uno de los videoclips es este, amigo No, no, no Me encantó esta parte, boludo Un fulo Acá cuando cambia los acordes del tema Y baja así Tipo, después del estribillo Ahora, mirá Que dice No me lo pueden creer Dicen que esto no es cierto Tipo, fíjense esa parte Me di cuenta Y hoy acaba Volviéndome No me lo pueden creer Dicen que esto no es cierto Pero cada vez que apunto Siempre es un acierto Cambiando la escena Y aunque vaya lento Es inevitable El movimiento En el huracán Uy, qué piola, boludo La verdad es que, no sé, no sé Estoy muy contento, la verdad Muy contento, muy orgulloso Por eso estoy tan emocionado Sinceramente, amigo Qué locura de video Qué locura de tema Qué locura de disco, álbum Que estuvimos dedicándole un montón de tiempo y esfuerzo No sé, no sé qué decir, la verdad No sé qué decir Y bueno, todo justamente esto Está planificado de una manera Para que en diciembre de este año Para cerrar el año Voy a hacer dos shows En el Movistar Arena El 16 y 17 de diciembre Eso es otra cosa que quería decirles Por si alguien no se enteró Voy a estar haciendo mi primer show Básicamente en el Movistar Arena Y hay entradas disponibles todavía Así que si quieren ir al show Si quieren ir a pasárselo bomba Yo voy a estar ahí presentando el disco Tanto Huracán Como prácticamente todo mi repertorio Todas mis canciones Y bueno, para eso les dejo obviamente El link en la descripción Donde pueden comprar su entrada Amigo, qué piola, qué piola Así que nada El resto es que Decirles que ya salió el álbum Amigo, ya está disponible Cuando están viendo esto Ya prácticamente Ya salió el álbum En mi canal de música De YouTube En Spotify En iTunes En Apple Music En todos lados Ya prácticamente salió Mi primer álbum Dios Estuvimos trabajando mucho tiempo Este álbum Le cambié el nombre al álbum Como tres veces Hubo canciones que saqué del álbum Hubo canciones que puse Una canción que se me filtró Hace un año y pico Cosa que yo la filtré a propósito Porque estaba muy contento La integré en el álbum Y salió ahora Y mucha gente la estaba esperando No sé amigo Estoy bastante contento La verdad Con mi carrera musical Con también seguir mis cositas Por acá En YouTube En los streams Y en mis contenidos Y a la vez Estar también dedicándole Un montón de tiempo Energía y esfuerzo A mi carrera musical Que es algo con lo que sueño En grande también Y que bueno A mí como artista también Y el estar incursionando En este mundo Que no es para nada fácil Y en el que hay mucha competencia Es algo que No sé Me haría muy feliz Que le vayan a dar Una oportunidad Al disco Que vayan a escuchar Las canciones A todas partes Y hagamos ruido Loco Hagamos ruido Hagamos ruido Con el huracán Carajo Nada Si les gustó Peden un like Si quieren más videos así Cuando saque cositas Por ahí tengo pensado También Hacer un detrás de escenas Un detrás de cámaras De cómo me preparo Para el show De fin de año Para el Movistar Que bueno Falta muy poquito amigo Falta nada Falta prácticamente Un mes Y pocos días Para el Movistar O sea Una locura Lo que voy a tener que prepararme Para ese show Y bueno Quizás podría estar grabando Un blog Del proceso De estar grabando A lo mejor 15 días O por ahí Si a ustedes les copa Les puedo grabar un blog Del detrás de escena De cómo son los ensayos De canto Ensayos de baile Preparaciones Nuestro pelote Y toda la movida Que es hacer un show De ese calibre Así que no tengo nada más Que decir Pérenlo un like Suscríbanse Y vayan a escuchar El disco Vayan a guardárselo En sus playlists Vayan a comprar la entrada Para Movistar Arena Activemos Activemos Que cerramos el año De una manera increíble Yo estoy muy contento Muy orgulloso Y también muy agradecido De todos ustedes Porque si no fuese por ustedes Yo claramente No estaría consiguiendo Nada de todo esto Así que les mando Un saludo Y un abrazo De mi parte De todo corazón Y gracias por estar ahí Bancando siempre Todo 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 Pero todo Lo que hago Lo amo un montón Loco Vayan a escuchar Desde el Huracán Mi primer disco Mi primer álbum Para todos ustedes Goodbye